Dos semanas en casa. Hola querida comunidad, soy Maru Cadena, de nuevo tratando de apoyar en esta situación. Bueno, en días pasados pude comunicarme con varios alumnos y me comentaron que varios han regresado a sus lugares de origen y que han modificado por lo tanto sus hábitos. Se me hace una oportunidad para poder conocer de nuevo la situación de los alumnos y les dejo aquí lo que yo hice. ¿Cómo conocer la situación de los alumnos? Pues elaborando cuestionarios, hay que aplicarlos, hay que analizar esta información y generar actividades para las siguientes semanas. ¿Cómo? Bueno, a través de Google Forms tenemos una opción accesible, gratuita, que arroja y categoriza los resultados automáticamente. Se puede enviar el link también por correo a los alumnos o bien copiar algún grupo de WhatsApp. Ahí está la liga, ¿sí? Donde la pueden configurar. ¿Para qué lo hice? Bueno, precisamente para la detección de necesidades. En este caso, ciertas cosas que están viviendo los alumnos en su casa, en la vivienda, su conectividad, cuál es el dominio de tecnología de la información y comunicación de TIC, de las actividades que realizan y algunas conclusiones y recomendaciones. Y lo mejor de todo esto, claro, es que ya diseñé uno, ya diseñé un formulario, ¿sí? Que está al servicio de todos ustedes, se los explico de manera muy breve. Y hay datos generales, es decir, la edad, en este que ya diseñé, lo relativo al sexo para ver los promedios, el área en la que están inscritos, los alumnos lo van llenando, el semestre que cursan, también cómo están pasando la contingencia, solo cohabitando con otros estudiantes o con su familia. Estos gráficos, cabe mencionar, que aparecen de manera automática a través de los formularios de Google. Otra pregunta es, ¿cómo están pasando la contingencia en un lugar diferente a donde vives al realizar sus estudios? Es decir, si están con tíos, con abuelos, con sus papás. Si se encuentran o no fuera de la Ciudad de México, nos van a arrojar todos estos datos, las respuestas de los alumnos. También incluí si tienen un espacio adecuado para estudiar, esto lo considero muy, muy importante para poder diseñar las actividades de las semanas subsecuentes. Asimismo, si tienen el instrumento para estudiar, esto también nos va a arrojar datos muy interesantes. Tenemos también, ¿cuántas horas pueden estudiar de su instrumento durante el día, sin afectar las actividades de los demás? Esto es algo que ustedes lo van a poder detectar con sus alumnos al hacer este formulario, en el momento que ellos lo resuelvan. Algo muy importante, la conectividad. Si cuentan con Internet, y ahí vienen varios ejemplos, todo lo tienen que llenar los alumnos. Si tienen el acceso a Internet diario, también cuántas horas tienen buena conectividad a Internet. Esto es también muy importante para la realización de las clases a distancia. Con qué dispositivos cuentan, que son de uso propio, o cuáles comparten. También, ¿qué tipos o cuáles programas pueden manejar de manera solvente? De la misma forma, si saben cómo usar estas distintas plataformas, tenemos también qué tipo de recursos tecnológicos necesitas. Esta es una opción donde los alumnos redactan qué es lo que necesitan. Tenemos también, precisamente, relacionado a la condición actual y acceso a Internet, qué actividades se ajustan más. Si quieren sesiones sincrónicas, si quieren, como es el caso de videollamadas o sesiones en Zoom, actividades asincrónicas, es decir, ellos enviar a su tiempo, en los límites establecidos, su material, o ambas de manera indistinta. Tienen también, si se han realizado videoconferencias, cuántas dificultades se han presentado. Nos arroja este dato. Tenemos también, de las asignaturas, de cuántas asignaturas han dejado actividades en estas semanas, para ver cómo está la carga de los alumnos. Cuántas actividades han enviado en estas dos semanas. Una cosa es que las asignen y otra cosa es que las envíen, claro está. Y hay que ver por qué y cuál es el sesgo. Cuántas clases en línea has participado en estas dos semanas. Esto que les estoy mostrando son varios formularios que mandé, ya lo realicé con cinco grupos, y aquí decidí simplemente ponerle las barras para que ustedes observen la información que sale. Cómo consideran, en este caso los alumnos, que es la carga de trabajo escolar a partir de la contingencia, para ver si ha aumentado, si sigue igual o si ha disminuido, también lo considero importante. Las condiciones para la realización de las actividades, qué tan favorables son. Va de cero, que quiere decir nada favorables hasta muy favorables, que es el 10. Bien explicado en el momento que los alumnos lo llenan. Igual si han podido mantener sus hábitos de alimentación, recreación y descanso durante la contingencia, también nos va a arrojar información muy significativa. El estrés de la contingencia, si es que interfiere con sus actividades escolares. También vamos a, de una manera muy concreta, vamos a saber qué tan afectados están siendo. Y también hay dos opciones donde pueden ellos, digamos que mostrar sugerencias para, en este caso para mi persona, para ver cómo puedo yo influir en, tal vez en el diseño de las siguientes actividades, y recomendaciones que ellos mismos puedan hacer. Aquí está mi correo, maru.distancia.gmail.com, que está, estoy completamente dispuesta a poderles compartir este formulario. Lo pueden ustedes modificar, yo se los envío sin ningún problema, si es que ustedes así me lo deciden solicitar, para que ustedes lo apliquen a sus alumnos, si es que así lo deciden. Bueno, solamente para recordarles, muchos de los alumnos se fueron a, con sus papás, con sus familias, muchos de ellos, más de la mitad, están ya viviendo fuera de la Ciudad de México, y sí hay determinadas situaciones de conectividad, que pienso yo que tendríamos que ser un poco más sensibles, sobre todo también para no generar mucha carga de trabajo en los alumnos. Creo que es un buen momento también para estrechar lazos entre nosotros, profesores, y se los repito, ahí está mi correo, maru.distancia.gmail.com, si yo los puedo apoyar en alguna otra situación, no duden en avisarme. En cuanto me envíen ustedes el correo, yo les reenvío el formulario. Si no lo saben aplicar o lo quieren modificar, también les puedo ayudar con esta modificación. Quedo de ustedes, cuídense mucho por favor, mantengámonos sanos, hagamos comunidad FAM. Gracias. Gracias.